Amigos de EmprendedoresTV.tv, tu canal por internet, estoy en la grata compañía de Felipe Novoa, él es presidente de Teoma Life, es una empresa que está en el mundo de los complementos alimenticios y para resolver muchos problemas y vivir sanamente, ¿es definido correcto tu manera correcta? Exactamente, se resume en calidad de vida, vendemos y ofrecemos calidad de vida a las personas. ¿Cuánto tiempo en este negocio Felipe? Teoma Life ha cumplido un año tres meses, felizmente ha sido tomado con mucha aceptación, Sí, mucha aceptación, ¿por qué? Porque la mayoría de multiniveles son grandes transnacionales, son empresas mexicanas, europeas, americanas, exacto. Y yo le digo a la gente, México, Estados Unidos, Canadá, Europa, tienen mejores insumos minerales que acá, tienen maca, tienen sachaiichi, tienen camucamu, tienen maíz morado, no lo tienen, tienen la quinoa, no lo tienen. Entonces, se formó el proyecto, hubo la idea, de verdad es un sueño, hace muchos años, yo y mi hermano que trabaja conmigo siempre, teníamos la idea del multinivel, pero es muy difícil, lo llevamos muy lejos, porque es un proyecto bastante ambicioso, bastante grande, bastante complejo. Entonces, bueno, cada vez fuimos avanzando en experiencia de elaboración de productos primeros naturales, después ya fuimos avanzando un poco más al complemento alimenticio, complemento nutricional, y ahí nació la idea de Teoma Life, y su fecha de inicio de nacimiento fue el 25 de enero del 2012. Muy bien, ya casi como nosotros, más de un año. Ahora, cuéntame, Felipe, por favor, ¿cuáles son esos productos para definir las dos categorías? Aquellos que te ayudan, no sé si a bajar de peso, a controlar algunos problemas, resolver algunos problemas, y lo otro, los complementos, para de repente nutrirnos con esto, no dejar de comer, pero suplantar algunas cosas que comemos y que de repente nos hacen subir de peso. Lo que hay que saber es aprender a comer. Por ejemplo, yo el año pasado estaba en 100 kilos, yo por un tema personal me estresé mucho, y con mi necesidad de comer, me voy por la ansiedad de comer, y subí 100 kilos, ahorita soy en 87. Pero no es que viva haciendo dieta, porque primero me aburre, a nadie le gusta hacer dieta, y lo principal, como te comentaba también, nosotros no somos la idea de reemplazar alimentos, no está bien reemplazar alimentos. Primero porque tiene un tiempo, te vas a aburrir, vas a volver a lo mismo, vas a subir de peso. La idea es complementar y saber comer. Si no quieres engordar, no mezcles carbohidratos, camina 20 minutos, toma 3 litros de agua al día, ayúdate con un complemento, por ejemplo, que te va a ayudar a tomar las grasitas, te va a ayudar a tener un efecto termogénico si es que tú haces ejercicio, elevando la temperatura del cuerpo, ¿no? O te va a ayudar a sentir un poco de saciedad ante los alimentos. Ese es el sentido, ¿no? Y el tema de los complementos nutricionales. Tenemos un producto que es Teo Shake, por ejemplo, que es rico en proteínas, ¿no? Entonces se le da a los niños, a los adultos mayores, o a la gente que quiere cierto consumo de proteínas. Pero no es lo mismo que un frasco de los que toman los que hacen gimnasio, porque no es orientado a eso. Si no es orientado al sector nutricional. Yo me quiero nutrir, quiero tomar de ese vino ligero, me pongo más dos huevos duros, por ejemplo, y mi vaso de Teo Shake, que es un sabor muy agradable, tiene proteínas, minerales, vitaminas. Y ya no necesito comer pan, por ejemplo. No, y si quieres puedes comerte una rojita de pan, a los que le gusta, pero... Claro, no cuatro panes. Claro, si no quieres engordarnos. Y sería un escándalo, efectivamente. Muy bien. ¿Y cuáles son los productos que en estos momentos tienen más salida, más demandados en el mercado? O sea, nosotros hemos salido con 13 productos, ahorita, justo hoy día inauguramos, hemos lanzado uno más, que es sobre la base de las antocianinas y de la extracción del maíz morado. O sea, es que el maíz morado es el insumo natural, como una de las mayores cantidades de antioxidantes a nivel mundial, y lo tenemos en el Perú. Y lo tenemos aquí. Es Perú, entonces... Así es. Ese lanzamiento es una bebida sobre la base de aloe, de sábila, con yacón, y le hemos agregado un concentrado de mejorados. ¿Y cómo es la presentación? ¿Cómo lo vendes? Y también el lanzamiento de ese producto y el lanzamiento de un nuevo envase, porque Teoma está personalizando conforme pasa el tiempo de sus envases. Hemos hecho un molde con el logotipo de la empresa y con un 50% más de contenido. ¡Qué simpático! Y es una bebida. Ajá, o sea, es como tomarte un refresco, una gaseosa. Sí, recomiendo en dos días, sobre todo, que te engorda, tomas esa bebida. Eso te ayuda, por ejemplo, a limpiar un poco el organismo, ¿no? Claro. Es un producto que ayuda a la digestión. Para desintoxicarnos. Exactamente, ¿sabes cómo? Para ayudar a desintoxicarte, para que después puedas ingerir los demás suplementos y se absorban de mejor manera. ¡Qué bueno! Y para quemar la grasa, ¿qué es bueno? Tenemos dos productos termogénicos que ayudan a perder peso. Obviamente, cuidándose un poco. Claro, no exagerando, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, no bajo de peso. Y está comiendo su pizza. Pero yo creo que no, tienes que cuidarse. O su pollo bróster. O su pollo bróster con papas fritas. Pero sí, es un producto muy bueno. Es un producto, tenemos sabor a té y sabor a café. Para el verano y para el invierno. Esto, el helado, el teogén, el helado es muy rico. En verano. El café en el frío, un cafecito muy agradable. Café peruano, ¿no? Que tiene colágeno a la vez. ¡Qué bueno! Y ayuda, pues, a la belleza. Claro, a mantener firme los tejidos. A parte ayuda a reforzar los cartílagos. Claro que sí. Entonces, tiene vitaminas y tiene, por ejemplo, la lecarnitina, que lo que hace es agarra la grasita y le transforma en energía. Y de esa manera te ayuda a perder un poco de grasa. Así es. Ahora, Felipe, cuéntanos, ya nos has hablado de los productos ahora, pero quienes quieran hacer negocio, digamos. Quieran vender, distribuir tus productos. Cuéntanos un poco cómo funciona esto y de qué manera se contactan. Teoma Life es una empresa, como comenté, es una red de mercadeo peruana, 100% peruana, hecha con insumos peruanos, hecha por peruanos, cuenta con una fábrica propia, peruana también. ¿Dónde está la fábrica? En Chorrillos. Todo es peruano. Desde los socios de la fábrica, todo es peruano. Perfecto. Entonces, esta red de mercadeo, uno tiene que, buscamos dos cosas, emprendedores y gente que quiere consumir. Si tú quieres solamente consumir los productos, te puedes escribir en la empresa y tienes automáticamente un 45% de descuento sobre el precio de venta al público para consumo. ¿Qué es lo que nosotros vendemos? Es sentir y compartir en nuestras frases. ¿Qué vendemos? Siente las propiedades del producto y cuando te sientas, compártelas con los demás. Y de esa manera puedes generar dinero extra con ese 45% de venta directa. O puedes compartir salud y de esa manera hacer negocio, porque te cuesta 100 solos en la inscripción. Con 100 solos ya eres empresario. ¿Y tienes descuento de cuánto? Automáticamente 45% de descuento. Me parece muy bien. Felicitaciones. ¿Cuántos van ya? Ya a la fecha damos 5.012 más o menos empresarios. En un año, tres meses. ¿Y en todo el país? En todo el país. Tenemos bastante fuerza en Ica, en Ayacucho, en Huancayo, en Piura, en Amazonas. Y bueno, creciéndonos. ¿Qué tal la de aquí, Pacuzco? Que nos ven un montón ahí. Mándales un saludo. Un saludo a todos los peruanos. Esta empresa es hecha, como digo siempre, por Peruanos para Peruanos. Y lo que queremos es que sientan el beneficio de los productos, los compartan con los demás y ayuden así a mejorar la calidad de vida de los peruanos y a la vez generar su ingreso extra. Así es. Felipe, por favor, quiero que des la página web, los contactos para poder hacer negocios o comprar, etc. En Facebook es Teomalife, página oficial y la página web es www.teomalife.pe Muy bien. Felicitaciones por el negocio. Espero que nos visites dentro de un poco para contarnos sus avances. Ok, muchas gracias. Muy amigos, una pausa, volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!